Buenas tardes para todas, para todos. En principio, gracias. Gracias, de vuelta, por estar acá. Quiero, la verdad, empezar agradeciendo a los intendentes que hoy me acompañan, intendentes, amigos, experiencia. Gracias, Fernando Espinoza, por estar. Gracias a todos los que tienen aquí. Gracias, Fernando Espinoza. Gracias, Franco. La verdad que siempre es bueno estar conmigo. Gracias, Félix Regay. Gracias, Toro, Dolores de Calia. Gracias, José, por estar, nuestro diputado provincial. Gracias también a Juan Miguel, nuestro también diputado provincial y secretario provincial de la Junta de Turismo de la provincia de Buenos Aires. Gracias a todos los concejales de nuestra fuerza política y de las demás fuerzas políticas. Hoy, la verdad que fue un día muy emocionante cuando lo voy a asumir, cuando obviamente vivimos un momento democrático único de poder compartir y poder ver las asunciones de cada uno y de todos los bloques sin insultos, sin ofensas. Y la verdad que eso me deja tranquilo que durante cuatro años insistimos con generar calidad democrática, participativa y de calidad y gracias a Dios le hemos usado un buen intentivo enorme, ¿no? Así que felicitaciones para todos, creo que ya se los dije, algunos no sé si me entendieron, las felicitaciones a los nuevos concejales que nos han subido en todas las fuerzas políticas. A las vecinas y a los vecinos, que la verdad que es algo impresionante para mí y luego con mucho amor y con mucha ganas, ¿no? salir y poder charlar y poder hablar, siempre poder escuchar esa crítica constructiva para poder mejorar y sacar lo mejor de nosotros y obviamente corregir los errores como seres humanos que tenemos. Que eso es parte del aprendizaje emotivo. Uno no se cree ni el dueño de la verdad, ni el mejor del mundo, lejos de eso. Es un sido bueno que la verdad que le vuelve el corazón para hacer las cosas bien. Agradecer a todos nuestros compañeros que les toca ocupar flores de este pie en la Comisión Pública del Estado Municipal. Agradecer a nuestra secretaria parlamentaria, Mariana Zucarini, a nuestro presidente Carlos Arrella del Pueblo. La verdad que agradecer que hace cuatro años atrás, confiaste en mí, cuando tal vez muchos dudaban, ¿no?, de nosotros porque, bueno, éramos nuevos, nos salíamos. Confiaste en mí y ahora la reflexión de confianza es que hoy hay que hacer todo claro de mí. Gracias a todos. Esto es parte de todo lo que soñamos en algún momento y de comprender que la política verdaderamente es una rapida de transformación social para mejorar la calidad de vida de la gente. Hoy, para nadie me llena de emoción, está acá por segunda vez porque voy a hacer un repaso histórico, breve, histórico, que es nuestra historia, de muchas compañeras y compañeros que han luchado muchísimos años por llegar a un conflicto. Y soñamos con ser un gobierno municipal para poder tratar de aportar con la letra de la gente y preparando las cosas. Sabemos que falta muchísimo, somos conscientes de eso. Pero nadie, y a nadie me puede decir, y no tengo ninguna duda, que en estos cuatro años hemos trabajado muchísimo y hemos avanzado en un montón de obra pública descentralizada para que la gente tenga más conectividad, pueda estar mejor, pueda comprender y se sienta mejor desde cualquiera de las argentinas. Y eso, yo creo que la gente no solamente lo notó, por eso agradecimiento a cada uno de los vecinos, a ese 68% que nos marcó que era el camino a seguir haciendo una elección histórica. Y la verdad que sin gastarme de nada, no toco mucho cuidado, pero hicimos el porcentual más alto del protocolo manalense, el tercer porcentual más alto en la provincia de Buenos Aires y el número 14 de más de 2.100 municipios en la Argentina. Eso, la verdad que yo lo llamo mal propio, no mío, sino de todos, como se llama nuestro Frente Político, del esfuerzo más acumulado de cada uno de nosotros, de siempre empujar y mirar para adelante, de comprender esa consigna que en algún momento me la dijeron o me la dijeron y no la salí a interpretar. Que el día que nosotros no vayamos con nadie, no vayamos con nosotros. Y en este repaso histórico que hacían, nos daban o nos dieron muchas veces por muertos. Y la verdad que la única lucha que se pierde es la que se abandona y seguimos, con convicción, con coraje, siguiendo ese norte de lo que queríamos alcanzar. Y hasta que llegó el 2015 lo logramos. Pero bueno, en el medio, y lo digo sin ofensas, pero sí recordando que los matisinos de muchos decían que íbamos a durar muy poco, que la verdad no íbamos a tener la capacidad de llevar una gestión adelante. Y obviamente hasta llegaron a decir que tenía ataques de pánico. Bueno, solo que tenía ataques de pánico, sino la verdad que no sé cuánto en el centro de la vida me sacaba. Pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!